Al menos dos niñas murieron y otros dos, así como una adulta, resultaron heridos luego de que una camioneta intentara ganarle el paso a un tren en la colonia Cerritos Nuevos del municipio de García, Nuevo León. En la camioneta viajaba una familia y fue en el kilómetro 4 donde se registró el accidente. Una mujer, madre de las pequeñas, era quien conducía la camioneta y trató de ganarle el paso al tren, lo cual no consiguió, pues la unidad fue embestida. En el lugar murieron dos menores de edad, un bebé de un mes de nacido y una niña de 12 años. Otros tres tripulantes, una niña de tres años, otra de seis y la mujer de 32 años, fueron trasladadas a un hospital con lesiones. Personal del servicio médico forense acudió a la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos de las víctimas de este accidente, que presuntamente fue ocasionado por no respetar la señalización del paso de la locomotora.